buenas a todos chicos y chicas y hoy en un nuevo vídeo hoy en osla 2 parte 26 otra vez a la escuela muy bien está cerrado vale empezamos bien no sé dónde ir muy bien vamos a ver aquí adelante WTF ¿Fel qué? ¡Joder! Madre mía llueve sangre otra vez nunca para vale y ahora a la cena mira he oído un ruido joder un bug a ver este no es que bug creo que este al mayo tenía que abrirlo ya y yo lo abrí no eh a ver si ya sé ya lo sabía no 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 hay no no qué no nada pues muy bien Mejor que no hay nadie. No sé. Oigo como ruidos. Pero no sé. No sé de dónde viene. Me he quedado tapado, eh. Mejor no lo gasto. Miradla. Miradla. Que no acerques. Que no te acerques. Miradla, miradla. Mejor me escondo. Ya está. No me va a ver. Si me pilla, me mata. Es un loco. Tenía como una hacha. Me voy. Vamos. Sin pencharlo. No. Creo que... Están peleando. Escucho otro. No. No. No va a venir. Me voy. No. Mejor no me voy Creo que tengo que ir en esta puerta Si, pues si No se porque Tengo miedo de correr Porque si me escucha Adiós Y ahora Porque estoy ya tapado Estoy ya tapado Aquí, aleluya What the Vale Mejor a correr Vale, muy bien Tienes tiempo de hacer esto Soy tonto Tenía que puchar arriba Si, porque soy tan tonto, tío Ya está, me ha matado por no correr Gandul, tío Vamos, corre A correr A correr Footing Un poco de footing, tonto Maricón, tío Pucha A correr como loco Y ahora Deante Vale Una torre de humanos Muertos Para aquí Toma Bloqueado ¿Qué quieres? Mierda Si se puede Mierda Y ahora Ah, vale Pues ya estoy muerto Es que ¿Por qué? ¿Por qué soy tonto? Y no quiero gastar Tío, es que no Bueno Bueno, eso ha sido todo Suscríbete Me gusta Como te comente Adiós Y pues nada Mira, es loco Tengo que hacer esto Y ya está Bueno, nada Adiós Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto